Todos los pibes Vamos a bailar Todas las pibas Moviéndote atrás Porque aquí llegó mi cumbia Pa' bailar Porque aquí llegó mi cumbia Pa' gozar Todos los pibes Vamos a bailar Todas las pibas Moviéndote atrás Porque aquí llegó mi cumbia Pa' bailar Porque aquí llegó mi cumbia Pa' gozar ¡Venga más! Y moviendo pa' acá Y moviendo pa' allá Todos los pibes Vamos a bailar Y moviendo pa' acá Y moviendo pa' allá Las pibas Moviéndote atrás Y moviendo pa' acá Y moviendo pa' allá Todos los pibes Vamos a bailar Y moviendo pa' acá Y moviendo pa' allá Las pibas Me llenando y me llenando me traes Todos los pibes vamos a bailar, todas las pibas moviéndote atrás Porque aquí llegó mi cumbia pa' bailar, porque aquí llegó mi cumbia pa' gozar Todos los pibes vamos a bailar, todas las pibas moviéndote atrás Porque aquí llegó mi cumbia pa' bailar, porque aquí llegó mi cumbia pa' gozar Y moviendo pa' acá, y moviendo pa' allá Todos los pibes vamos a bailar Y moviendo pa' acá, y moviendo pa' allá Las pibas moviendo y moviendo me atrás Y moviendo pa' acá, y moviendo pa' allá Todos los pibes vamos a bailar Y moviendo pa' acá, y moviendo pa' allá Las pibas moviendo y moviendo me atrás Música Música